Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy María Emilia y bienvenida a nuestro canal La Vía de Emilia. Y ayer yo estaba pensando, bueno, ¿qué videos le vamos a preparar para mañana? Y me dije, ¿sabes qué? Les vamos a contar cómo celebramos Halloween aquí en Suiza. Y de hecho por eso cambiamos las luces y las pusimos así, anaranjaditas. A mí me parece muy interesante cómo esta tradición se ha adaptado a tantos países, incluido Suiza. Entonces lo que vamos a hacer hoy es que vamos a bajar a la ciudad de Montreux, que es donde nosotros vivimos. Vamos a explorar un poco qué está haciendo la gente, si los niños se disfrazan, si no. Y de hecho vamos a disfrazar a nuestro pequeñito y nos van a ayudar ustedes. Todo eso lo van a ver en este video, que espero que les guste muchísimo. Y pues nada, vamos a comenzar. Pero no solo eso, también hablaremos del origen del Halloween. Porque ustedes bien saben que hay mucha gente que se niega a celebrar esto porque alegan que tiene un origen pagano. Hablaremos un poco sobre la historia, pero también sobre el origen de muchas otras tradiciones. Así que no se olviden de ver esto hasta el final. Mientras tanto vamos a vestir al nene. Y aquí estamos con el protagonista de esta festividad porque él es el que se va a disfrazar. Entonces vamos a elegir su disfraz. De hecho ustedes nos van a ayudar, ¿saben por qué? Porque lo vamos a hacer por Instagram. Él tiene dos disfraces, yo le compré dos. Los vamos a poner en Instagram a ver cuál ustedes creen que es el más lindo. Aunque creo que Ramón al final incluso si gana el otro, bájale. Yo le voy a poner el que ya, yo le voy a poner ese no, sea lo que sea. Pero bueno, vamos a ver si la gente concuerda conmigo. Vamos a ver. Y el primer disfraz de Vigo Murciélago. Ay, mira que bien le queda. Lo que pasa es que creo que el sombrerito, el gordito no le gusta mucho, me parece. ¿Cómo estás guapo? Ay, está listo. Bueno, déjenme en sus comentarios si este disfraz les gusta. Ahora, el siguiente disfraz para cualquier persona de mi edad, más sobre todo los hombres. Bueno, es un disfraz imperdible, pero solamente lo pueden usar algunos. Solamente lo pueden usar los guerreros de clase alta. Y el segundo disfraz de este guapo es el mejor guerrero del universo, un guerrero de clase alta. Entonces, ya no pueden usar los guerrero del universo y se ve. Vrás. Un saludo. Vitor. 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 Bueno, a este cacaroto le dio hambre. Necesitaste de poner en fraude. Exacto. Bueno, en total que pusimos una encuesta en Instagram para que nos digan qué disfraz prefieren. Y con ese vamos a salir. Si no nos siguen en Instagram, mi cuenta es arroba la vida de M. Y la mía es mariemily barra baja. Así que no olviden seguirnos por ahí también. Esperemos un rato y luego, en función de las respuestas, pues vestiremos. Bueno, mira, para que les voy a engañar, yo lo voy a vestir de Goku, pero normalmente sí seguimos la encuesta. ¿Qué pasó, Ramón? ¿Estás decepcionado? ¿Cómo van a votar por el murciélaguito? Son todos unos guerreros de clase baja, se lo digo de una vez. Pero ¿saben qué? Yo puedo ver los nombres de la gente que votó, así que ya saben, los tengo pillados. Bueno, y ustedes ven el tiempo así, y estamos a 31 de octubre, pero la verdad es que hace bastante frío. Es por eso que yo estoy, miren, parece un tabaquito. Apadito. Todo apadito. Todo nublado. La cosa de estas celebraciones, en estas fechas en particular, es que hace tanto frío, que imagínate, te pones un disfraz súper lindo, pero está todo tapado, nadie lo ve, porque claro, o sea, no puedes sacar al niño así. Entonces, a veces hacen ciertas actividades en sitios cerrados para que la gente pueda disfrutar de los disfraces. Lo cual no es el caso ahorita, porque ya les voy a mostrar lo que tenemos frente a nosotros. Miren, aquí tienen esta plaza en donde hacen todos los eventos en la ciudad de Montreux. El problema es que ahorita están preparando todo para el mercado de Navidad, que es uno de los más famosos de Suisse, incluso de Europa. Es bellísimo. Y bueno, pues aquí normalmente si hubiese alguna actividad de Halloween la harían allí, pero como ven, pues no. Yo recuerdo que en Venezuela alrededor de mis 12 años o así se comenzó a celebrar Halloween un poquito más, pero nunca fue realmente como que una festividad que nosotros celebrábamos. Más bien, era más que todo carnaval. ¿En tu caso? Yo recuerdo solamente una fiesta de Halloween en la que asistí cuando era muy pequeño. Pero aparte de eso, no recuerdo ningún tipo de fiesta de Halloween en mis tiempos en Venezuela. Yo creo que ahora se ha hecho más popular. Totalmente, sí. Pero también está relacionado un poco a las creencias religiosas del país. De eso vamos a hablar más tarde. Aquí pueden ver justamente detrás de Ramón hay unas niñitas y no están disfrazadas. Y es que aquí en Suiza realmente el Halloween no es celebrado de una forma tan popular. Yo nunca he visto que en Halloween la gente salga. Yo creo que siguen más la línea de Venezuela en donde el carnaval es lo más importante y depende de los cantones. ¿No es cierto, Ramón? Bueno, muchas veces sí, pero también tienes que considerar que es una cosa que hacen más bien los adultos. Entonces se celebra, por ejemplo, la noche anterior. Ayer por la noche sí había muchas fiestas relacionadas con el Halloween. Bueno, muchas, entre comillas. Pero hoy no es una cosa que se extienda a los niños. Sí, pero sin embargo en Estados Unidos los niños y los adultos, los dos. Claro, en Estados Unidos ya es otra cosa. Eso lo vamos a ver también más adelante, pero es una costumbre más relacionada con los países angloparlantes. Y por alguna razón este chiquito en lo que salimos de la casa cae rendido. Le encanta salir. Algo que a partir de octubre se acostumbra muchísimo aquí en Suiza es a vender castañas calientes. Y esto lo encuentran en todos lados. Yo recuerdo que nunca había comido castañas hasta que llegué aquí. Y tienen un sabor muy particular porque saben como dulce. Es como una mezcla entre papa, batata. No sé, un sabor muy particular pero delicioso. Y por supuesto este restaurante que ven allí detrás está full. Porque es un restaurante típico de fondue y en este clima obviamente es lo que provoca. Aunque bueno, ahí no veo gente comiendo aún, es muy temprano. Bueno Ramón, ¿qué comida sería apropiada para comer ahorita en Halloween? ¿Qué almorzamos? Un tartar crudo. Una calabaza. Una sopa de calabaza. Yo creo que nos va a salir al final un sushi. Esta ciudad también es conocida por tener muchísimas terrazas exteriores. Y eso hace que tú te sientas como de vacaciones. Muchísima gente de todos los cantones. Bueno, voy a decir de todos. Pero al menos de las adyacencias vienen para acá. Y puedes encontrarte gente que se haga una hora de ruta simplemente para pasar el día aquí en Montreux. Y disfrutar de un buen restaurante. Si les está gustando este video y quisieran venirse a vivir para acá. Ya pueden ver que una casita cuesta más o menos esto de acá. O si quieren algo más grande. Bueno, yo honestamente les recomendaría este aquí en la ciudad de Montreux. Tienen una casa de 600 metros cuadrados aproximadamente. Por la módica suma de 12 millones de francos. Pero bueno, si quieren algo aún más grande. Miren esto. 1.500 metros cuadrados. Casi 50 millones de dólares. ¿Qué? Y es que aquí las propiedades son extremadamente caras. Pero nada le gana a Mónaco. Recuerdo que cuando fuimos estábamos viendo los precios. Y nos encontramos con una que bueno, era barata. Decía 300 mil euros. Nosotros, bueno, bueno, no es tan caro. Cuando vemos así era una plaza de parking. Bueno, pues aquí estamos de este restaurante sushi. Y yo me pedí uno que se llama Dragon Roll. Que tiene camarones cocidos, fritos. Aguacate. Pepino. Y cebolla frita. Yo como soy tan fan del salmón, pedí uno que se llama Salmón World. ¿Cómo se llama? Lover. Lover. Salmón Lover. Entonces, bueno, voy a agarrar uno pequeñito. Voy a agarrar este, este de aquí para empezar. Algo sencillito. Tiene todas las variedades de salmón. Incluso este que está medio cocido. Pensé, es muy rico como pasadito así por la plancha. Bueno, nada que unas toallitas. Bueno, estas no se van a quitar. Pero al menos las de ellas se quitaron. Bueno, no le cayó la carita, ¿no? No. Ok. Por pura suerte. A mí sí le cayó. A ti te cayó. Ahora sí podemos seguir. Espérate que ahora ya no nos puedo agarrar. Pero, pero. Está ahogando tú. Está muy bueno. Está muy bueno. Espérate que ahora ya no nos puedo agarrar. Bueno, vimos un mercadito muy lindo por allá y decidimos aparcarnos para mostrárselos y vamos a ver si encontramos cosas de Halloween. ¿Tú qué crees, Ramón? Yo creo, yo vi una gente que estaba por allí vestidita y tal, sí. Vamos a ver. ¿Qué pasa ahí, Ramón? No tengo ni idea. Hicieron una pequeña corrección en esta calle. Aquí está el carrusel donde se va a montar Vigo. No voy. No voy. Una cosa muy curiosa es que en francés el algodón de azúcar se llama Barba Papa. Barba Papa. Miren qué bonito esto. Parecen quesos, pero es realmente un turrón. Miren, encontramos cosas de Halloween. Finalmente. Unas cuantas decoraciones, ¿eh? Para que no digan. No one leaves. No one leaves. No one leaves. Hola. Aquí se utiliza mucho que en las ferias están este tipo de atracciones. Bueno, hay una niñita disfrazada. Mira, Ramón, tu bandera. ¿Dónde? Allí. ¡Vale! Esa es la bandera del cantón de Ramoncito. Miren, aquí hay como un concierto. ¿No? 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 El primer concierto. Live. Live. La cosa es que este de aquí atrás es el casco antiguo de la ciudad de Montfort. Entonces, todos estos eventos así un poco más tradicionales, entre comillas, se celebran es aquí en vez de celebrarse en la parte moderna que vimos antes. Qué belleza este acceso al parking, con todas las ramitas aquí, las flores y además que están cambiando de color. Bellísimo. Y ahora que acabamos de llegar a nuestra casa, les voy a hablar un poco sobre la historia del Halloween. Es muy interesante notar que hay muchísima gente que dice que no se debe celebrar el Halloween porque tiene un origen pagano. ¿Qué quiere decir pagano cuando nos referimos a algo pagano? El paganismo es simplemente la creencia en dioses que no tienen que ver con los dioses abrahámicos o que están relacionados con las religiones abrahámicas, que son el cristianismo, el islam o el judaísmo. Así, dioses como los romanos o los griegos son considerados dioses paganos porque se da por hecho que no son reales. Así pues, considerando al Halloween como una tradición celta cuyo nombre originario era el Samahim, que ahora se ha transformado en el Samahim, pues mucha gente decide no celebrarlo. Lo asocian a magia oscura y a cosas así. Pero lo cierto es que prácticamente todas las tradiciones o las fiestas que se celebran hoy tienen un origen pagano. ¿Por qué? Es muy interesante notar esto y no lo olviden. La mayoría de las festividades religiosas tienen un origen agrícola. ¿Por qué? Pues lo vamos a ver. Celebraciones como la Navidad o San Juan se realizan en fechas en los que hay cambios estacionarios. Es decir, que el tiempo varía demasiado. Cambia del calor al frío. O momentos del año en los que tienen lugar los equinoccios. Es decir, bueno, los cambios de la tierra, las variaciones entre norte y sur. Por esa razón en Halloween se celebra el Día de los Muertos. Porque es el momento en el que según la tradición celta se acababa el año. Era el fin del verano. Las cosas empezaban a morir. Esa es la relación directa con el otoño, por ejemplo. Entonces como se acababa el año en ese momento y luego empezaba un nuevo año con el frío para que todo volviera a reverdecer y todo lo demás. Pues se consideró que era un tributo a los muertos. Por supuesto que la historia es muchísimo más complicada y esto podría ser tema de un video muchísimo más extenso. En donde podríamos abarcar todas las tradiciones de hoy cristianas y no cristianas. Y encontrar su explicación en la prehistoria. Pero nos extenderíamos demasiado así que lo dejaremos para otro momento. Ahora, los que llevaron esa tradición a Estados Unidos y la popularizaron fueron los irlandeses. Y como ya había calabazas, pues bueno, toda una historia con Jack O'Lantern y todo eso. Ya hablaremos sobre eso en otro video, así que mientras tanto no olviden suscribirse a este canal, darle like y activar esa campanita porque nos ayuda a continuar haciendo trabajos como este y muchísimos más. Así que cuídense mucho y nos vemos la próxima vez. Chao, chao.